¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a todos y todas a una nueva video de reacción Esta vez estamos en el análisis táctico de Cristian Santo, el nuevo delantero oficializado ya de Colo-Colo Antes de continuar técnicamente ya lo hemos hecho, no olvides suscribirte al canal que me haría mucha ilusión llegar a los 15.000 suscriptores antes de que termine este mes Oh por favor, que sucediera, por favor, llegar a los 15.000, por favor, lo único que pido es llegar a los 15.000 Tengo una pizarrita donde escribo mis metas y esa es una de mis metas Gracias igualmente por los 14.000 suscriptores que somos, ya son familia, los 14.000 personitas que están suscritas al canal Ahora vamos con la video de reacción, antes de continuar con nuestros patrocinadores Apoya a tu equipo con OneFootball, en OneFootball puedes venir toda la mayor información pre y post partido Con noticias, videos, análisis, estadísticas, alineaciones, resultados en vivo Videos y mucho más La mejor aplicación para futboleros como tú y como yo Además contamos con los derechos de la liga mexicana en exclusivo en OneFootball, ya lo sabes OneFootball, patrocinador del canal, link en la descripción ¿Qué esperas para volverte un experto futbolero? Descarga ya, OneFootball También estamos junto a JuegaloPro, la mayor casa de apuestas online Apuesta por tu equipo favorito y gana con tu sabiduría Solo tienes que registrarte en JuegaloPro, tendrás casino en vivo, apuestas deportivas, apuestas deportivas en vivo Juegos de azar, ¿qué esperas? Regístrate en JuegaloPro, patrocinador del canal, link en la descripción Y ahora sin más dilación, comenzar el video, reacción Ni Marcelo Moreno Martins, ni Diogo de Oliveira Ni el Chucky Ferreira, ni tantos otros delanteros finalmente llegaron a ColoColo Ah, nada de que se cerrara el mercado de pases Finalmente el club de Macul terminó inscribiendo a Cristian Santos, el venezolano alemán Que ya fue oficializado por ColoColo Y será el nuevo delantero de Gustavo Quinteros Los créditos a mitad de cancha No olviden suscribirse al canal que es totalmente gratis Al canal de ellos también Vamos a quedar atrás porque si ya lo hicimos con Moreno Si ya lo hicimos con Ferreira Si ya lo hicimos con Diogo Teníamos que hacerlo con este que ya fue oficializado Es por eso que traemos este nuevo análisis táctico de Cristian Santos Vamos allá Mitad de cancha Vamos allá, análisis táctico Cristian Santos es un delantero venezolano alemán Que hizo todas las juveniles en Alemania Ha jugado en Alemania, en Países Bajos, Bélgica, España Y su último club fue un equipo de segunda división alemana también Juega como delantero centro, mide 1,84m y es zurdo También le ha tocado jugar en algunas ocasiones por las bandas Fue seleccionado venezolano Participando en partidos de clasificatorias al Mundial Y también en la Copa América Centenario Estaremos viendo aquí donde se posiciona en la cancha Y en su época en el Deportivo La Coruña Lo vimos siempre como un delantero centro que se quedaba con los centrales Pero también se movilizaba bastante No se caracterizaba por retroceder demasiado Pero sí se movía ya sea a las bandas o a asociarse un poco En la selección venezolana le dimos dos grandes facetas Aquí vemos parado en el centro del ataque Junto con los centrales Buscando el área ahí sin ningún tipo de problema Pero como estaremos viendo también después También se le vio un poco retrocedido Con el Deportivo como decíamos Bastante centralizado con los defensores rivales Y ahí tratando de marcar presencia Aquí como decíamos bien En la selección venezolana por momentos Lo vimos detrás del otro delantero Que en todas estas ocasiones Casi siempre se le vio jugando con otro delantero a su lado Y en este caso en la selección venezolana Por muchos momentos se quedaba él detrás del otro delantero A pesar de como decíamos Juega posicionado al centro con los centrales También se desmarca harto a las bandas Físicamente tiene una buena velocidad Que le permite este desmarque a la espalda De la defensa del rival Que en muchas ocasiones lo hace de adentro hacia afuera No es que juegue pegado a la banda siempre Pero sí en algunas ocasiones Logra hacer ese desmarque Y encontrar espacios peligrosos en la banda del rival Aquí vemos también como desde un poco más atrás Como era la selección venezolana También hace esa diagonal hacia afuera Me encanta No que se mueve lo suficiente como para participar Apoyarse atrás Ir hacia adelante Conducir Tiene esas características Estaremos viendo después también Como el jugador no tiene ningún tipo de problema En conducir con el balón Además también aquí retrocede Incluso para él ser un aporte Y luego el filtrar mismo el pase Eso lo veremos en otras ocasiones también Como en la jugada a continuación Donde él mismo hace una jugada similar Y también busca habilitar a su compañero Está bien, bien, bien ahí Como bien decíamos Mide un metro ochenta y cuatro Por lo que es bastante espigado Y tiene un buen pivoteo Un buen cabezazo Eso como bien se sabe En el fútbol chileno Sería aún más aporte Dado que los defensas Los jugadores del fútbol chileno Son más bajos Que los que se enfrentaba Ya sea en España En Alemania En la misma selección Son jugadores de menor estatura Aquí ya ganaba por arriba Evidentemente No siempre encontraba Un compañero Sino que en muchas ocasiones El pivoteo Como en esta jugada Quedaba ahí nomás Me encanta Tiene buen pivoteo Tiene buen Además de medirse un metro ochenta y cuatro Tiene una muy buena envergadura física Y en muchas ocasiones Lo veremos aguantando muy bien A los jugadores rivales Ganar demasiado Gracias a esta vía Y creo que este podría ser Un gran aporte En el ataque de Colo Colo Veremos aquí como Sin ningún tipo de problema Aguanta distintos defensas De la selección mexicana En esta ocasión Sin siquiera moverse El jugador mexicano No logra desplazarlo Es que México igual Pero bueno Creo que va a ser un gran aporte Creo que va a ser un muy gran aporte Este chico Creo que Lo merece Bueno Además de aguantar muy bien físicamente Al rival También tiene un buen juego De espalda Ya sea de primera Como en esta ocasión Que habilita bien a sus compañeros O reteniendo un poco el balón Pero es algo que hace muy bien Jugar de espalda al arco rival También lo hacía de frente Como veíamos antes Pero de espalda Junto con este aguante físico Del que hablábamos También tiene esta cualidad De tocar bien Y encontrar bien A los compañeros Que vengan de frente Está bien Aquí sin ningún tipo de problema En estos laterales Gana muchos balones Es una jugada Que aquí veíamos bastante En el Depor Veremos si es que en Colo Colo Hace algo similar Yendo a pedir balones A la banda O donde sea Y rebotarle bien A sus compañeros Que vienen de frente El mismo Iván Morales Que podría ganarle la espalda Mientras él fija Bien a los centrales Sus desmarques en el área También son buenos Veremos como está En constante movimiento Buscando un palo Buscando el otro Buscando engañar al rival También pica uno Y luego termina buscando el otro Que ahí se mueve bastante Claramente No le van a llegar Todos los balones Pero si en muchas ocasiones Se ve que Logra desprenderse De su marca Y si es que el balón Apuntaba a él Perfectamente Se le podría haber encontrado Como en esta ocasión Donde ahí se le ve Marcado Y por poquito No termina de Conectar el balón En esta ocasión Si conecta Y lo hace de muy buena manera Para habilitar a su compañero Y convertir el gol Está bien Está bien Me gusta Me gusta esto Vemos como en casi Todas estas ocasiones Termina quedando solo Luego de ciertos movimientos Termina Desmarcándose De buena manera Esta jugada a continuación Y me gusta mucho Como se empieza a echar hacia atrás Y el rival lo pierde Completamente de referencia Ocasiones de gol Aquí vemos Como se las ingenia Para él mismo creárselas Tiene un buen remate De distancia Lo vemos Atreviéndose Con la pirueta La volea En esta otra ocasión El mismo desmarque Que hablábamos Ante a la espalda De la defensa Define muy bien Por encima del golero Aquí nuevamente Intenta este remate De fuera de área No con tanto éxito Y aquí ya Más de goleador Un buen desmarque Y por poquito El balón se estrella En el travesaño En esta última ocasión Un gol de goleador Aprovechando el rebote Dejado por la defensa arriba El jugador físicamente Es muy completo Y eso se nota Porque defensivamente Corre y muchísimo Lo veremos En muchas ocasiones Ganando balones O estando a punto Como en esta Gracias a su presión No tiene problemas En ir al sacrificio Recogerse Y recuperar ciertos balones Aquí vemos como Lo hace bien Recupera balones Y luego los entrega De buena manera A sus compañeros Bien En la selección venezolana Incluso Le tocaba jugar Por detrás Del delantero centro Siendo él siempre El encargado De marcar A los volantes rivales Y como vemos Recuperando muchos balones Creo yo Que se podrá Complementar De buena manera Con Iván Morales A pesar De que no Es un delantero Que vaya a quedarse Siempre fijo Con los centrales Vimos bien Que es un delantero Que se mueve bastante Que no se recoge Pero si participa De la asociación De la elaboración De juego Cae a las bandas Cuando es necesario Cuando de ocasiones Físicamente También es un delantero Veloz Y fuerte Es potente Por lo que También es capaz De ganarle Estos balones A la espalda De la defensa También De ganar por arriba Aguantar bien Y también hacer este rol De pivote Para cuando venga El equipo Y él dejar A los demás De frente De esta manera Creo que Tanto con Iván Morales Con Solari Con el mismo Marcos Volados Y con los jugadores Pero mi pregunta ¿Se van a complementar bien? Esa es la pregunta Que tengo yo actualmente Jugadores que vayan A entrar en el equipo Podría complementarse Muy bien Lo otro que hay que destacar De este jugador En comparación Por ejemplo A Ferreira Es la cantidad De partidos Que ha estado jugando En el último tiempo Si bien ahora Estaba sin club La última temporada La había disputado Como titular Ahí en la segunda división Alemana Y antes de eso También tiene números Muy regulares Sumando una gran cantidad De minutos En sus respectivos equipos Lo que habla De que a pesar De sus 33 años Físicamente Se encuentra perfecto Ahora solo le queda Viajar a Chile Y ponerse a punto Hacer la cuarentena Ponerse a punto Y así poder ya Debutar prontamente En este equipo De Gustavo Quinteros Déjenme en los comentarios Que les parece Este jugador A mi me parece Bastante atractivo En el sentido De que Puede dar mucho juego Con Iván Morales Solar Y no sé Creo que Bastante Atractivo A la vista Más que nada Así que chicos Nos estaremos viendo Hasta la próxima Abrazo de gol Para todos Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye Música 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 Gracias por ver el video.